Si tengo tanto de ventas, ¿cuánto vale mi negocio? No existe una fórmula mágica porque tú puedes tener dos empresas que se dediquen o dos negocios que se dediquen al mismo giro, que vendan exactamente la misma cantidad, pero resulta que una tiene una mejor gestión de inventarios que la otra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo nos va? Soy Juan Díaz, bienvenidos a un nuevo episodio de Consejos para tu Negocio. Hoy nos acompaña nuevamente mi amigo César Daniel Pérez Cázares. ¿Cómo estás? Muy bien Juan, gracias por la invitación nuevamente. Aquí seguimos, esa es la verdad, que no nos hemos ido. El capítulo pasado tocamos un tema que es muy interesante, es ¿cuánto vale mi negocio? Quiero vender, quiero ofrecer acciones, participación, lo que sea de mi negocio, pero no sé cuánto vale y para eso necesitamos la evaluación de un experto. Les recuerdo que César Daniel es el presidente del Colegio de Corredores Públicos, no tiene nada que ver con los tenis y con lo de correr. El corredor público es como un notario, si no han visto el episodio pasado vayan a verlo y ahí él nos explica la diferencia entre un corredor público y un notario público. Un notario público, correcto. ¿Cómo sé cuánto vale mi negocio? Hay que recordar que una empresa implica la explotación de activos, tanto tangibles como intangibles, para producir dinero, básicamente. Ok, entonces vamos a partir de este punto. Yo tengo un negocio o empresa que vende 100 mil pesos al mes y tiene una utilidad de, ¿cuánto te gusta? 30 mil pesos al mes. Ok, de 30 mil. Entonces los 70 mil son operación, comprar, pagar rentas, lo que sea. Un negocio que genera una utilidad de 30 mil pesos, como bien dijiste ahorita, lo puedes multiplicar así de que, pues si vendes 30 mil pesos al mes, son 360 mil pesos al año, entonces tu negocio va a ser un millón y medio, dos millones, cuando muere. Es una estimación muy rápida, que no es una evaluación precisa, ¿no? Hay que aclararlo, pero muchas veces los utilizan como para darte una idea muy general. Realmente, la forma más, digamos, correcta de evaluar un negocio es no basarte en un múltiplo tan sencillo como ese, ni solamente en la diferencia entre lo que tienes y lo que debes, sino el estimar cuánto genera de utilidad ese negocio, cuál es el beneficio económico que puede generar ese negocio, ¿no? Entonces, para una evaluación se proyectan los flujos futuros que puede generar en condiciones ordinarias el negocio y los traes a valor presente, es decir, tú calculas cuánto te genera a ti ese negocio, vamos a decir, por 5 años, más un valor adicional que es por un periodo indefinido, que es lo que le llamamos el valor a perpetuidad. La suma de esos beneficios futuros es el valor que tiene tu negocio, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, si yo continuara utilizando o explotando mi negocio de manera indefinida en el futuro y calculo que voy a, que puedo llegar a ganar en pesos actuales 3 millones de pesos, pues bueno, ese es el valor del negocio. Ojo, todos estos números de los que nos está hablando Daniel son números reales basado en tus declaraciones fiscales. No es como que al SAT le digo que vendo un millón, pero en realidad vendo tres. O sea, el valor de un negocio se va a dar siempre, bueno, el valor correcto de un negocio se va a dar siempre en base a sus declaraciones fiscales, ¿correcto? Bueno, sobre todo, sí, claro, a ver, en principio no debe de haber diferencia entre el valor real de una empresa y el valor fiscal, es decir, el valor de una empresa se calcula con base a tus estados financieros que deben de considerar los reales con los fiscales, por lo menos en un mundo ideal. Ok, entonces si tú estás haciendo un negocio que tienes la esperanza de crecerlo para venderlo, pues empieza por hacerlo bien y por decirle la verdad al SAT. Es correcto. Porque si no, te vas a poner una piedra en el camino tú solo. Sí, porque pueden pasar dos situaciones. Si ese avalúo que hagan llega a manos del SAT y tú estás diciendo que ganaste 100 pesos en vez de 20, pues de entrada te estás echando de cabeza de que hubo alguna cuestión indebida en ese sentido. Una evasión fiscal. Y dos, un tercero que sea un comprador independiente o un posible comprador independiente no tiene manera de verificar que realmente tu negocio haya tenido esos ingresos si esos ingresos no están declarados. Claro. Entonces, por mucho que tú llegues con el perito evaluador o con el corredor público para que determine un valor, que a final de cuentas el valor lo calculará con base en la información que tú le proporciones. Entonces, si esa información contenida en el avalúo no coincide con la que está declarada en el SAT, pues el posible comprador tendrá algún elemento de desconfianza. Es muy común esto en los restaurantes. A ver. ¿Por qué? Porque son, de entrada es un tipo de negocio donde recibes mucho efectivo, donde puede prestarse para que no se declare la totalidad del ingreso. Y la materia prima desaparece. Y la materia prima desaparece. O se va en mermas, ¿no? Sí. Entonces, ahí el problema, y me ha tocado verlo en la práctica, que a veces ha habido negociaciones de posibles compras de precisamente restaurantes donde el comprador se echa para atrás porque no tiene certeza. Cree que le están diciendo mentiras. Cree que le están echando mentiras. Sí, sí, sí. Correcto. Y ahí el avalúo pasa a segundo término porque a final de cuentas te vas a basar en un acto de fe. Otra situación. No nada más puedes valorar un negocio para efectos de una posible venta, sino, por ejemplo, puedes valorar un negocio para otorgarlo como garantía. El negocio en marcha puede ser un bien que tú lo otorgas como garantía. ¿Para un crédito? Por un crédito, para una deuda. Incluso, ha habido ocasiones en las que cuando no tienes otros bienes con qué garantizar y tienes un crédito fiscal por parte del SAP, pues puedes ofrecer toda la negociación como garantía. O sea, pierdes tu changarro en manos del SAP. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque si no ofrezcas garantía, te congelan cuentas y si te congelan cuentas, no operas. Eso si no te meten a la cárcel. Eso si no te meten a la cárcel. Entonces, si estamos en un escenario, bueno, no te meten de inmediato a la cárcel, tienes que correr todos los procedimientos. Pero si estamos en un escenario en el que tú vas a otorgar tu negociación como garantía al SAT y ahí no puedes decir, oye, es que gané 100 y realmente declaré 20, porque entonces te estás evidenciando de una mala práctica. Si ya estás en un acercamiento con el SAT de ofrecerte un negocio en garantía, es porque ya te atoraron. Así es. O sea, tienes algún problema muy, muy serio. A ver, pero acuérdate, está, todo lo que nos acabas de decir está espectacular, pero acuérdate que nuestra audiencia son personas que están pretendiendo dar el brinco de persona física, a lo mejor a persona moral, o que ya son persona moral, pero que quieren tener como esa fórmula que ya dijiste que no existe, porque pues no puede existir, porque no es lo mismo, una agrícola que depende en sus ingresos prácticamente del clima, que una gasolinera, que realmente mientras haya gasolina, pues la gasolinera va a seguir funcionando y tiene un flujo de vehículos N por semana. O sea, estoy de acuerdo que son escenarios y negocios totalmente distintos, pero una fórmula así más o menos que tú uses no hay. Digo, para empezar, ahí les va su WhatsApp, háblenle, porque él les puede dar una asesoría personalizada, basado en su negocio. Yo lo que estoy buscando aquí, a ver, ¿cuál es tu WhatsApp? Mi WhatsApp es 6671-390191. Ahí está, ahí mándale un mensaje y díganle, oye, yo tengo un negocio de hamburguesas y quisiera, ándale, abrir franquicias y poderlas vender o vender sucursales o lo que sea. Todo eso es, pues por lo que me estás diciendo, es diferente, o sea, no puedes valuar igual a cualquier negocio. A ver, cada negocio es una evaluación distinta. No te puedo dar una fórmula de valor del negocio igual a pi por radio al cuadrado, porque si bien se utilizan fórmulas matemáticas para realizar el cálculo del valor, también implica un análisis del comportamiento y de las finanzas de cada empresa. Ok. Entonces, tú analizas desde ingresos, cuál es la proporción de gasto que tiene, cuáles son sus costos, si tiene o no financiamiento y si ese financiamiento le cuesta, qué tanto le cuesta, qué tan eficiente eres en la gestión de los recursos, porque todo eso puede incidir en el valor de la empresa. Entonces, con base a eso, es con lo que se realizan las proyecciones. Y aquí quiero enfatizar, son proyecciones, no predicciones. Porque, volviendo al ejemplo más dramático que es el de una empresa agrícola, yo puedo proyectar que en los próximos cinco años tendrá un ingreso más o menos estable de cierta cantidad. Pero a lo mejor llueve demasiado o cae una helada. O una helada. Ok. Y en el tercer año se cayó la producción a cero. Bueno, eso no es previsible. Entonces, toda evaluación tiene como base un comportamiento habitual. Y una empresa tiene un valor y la marca por sí misma puede tener otro valor separado. Porque, ahí te va, estoy viendo aquí en internet cuánto, cuánto valen las marcas, no las empresas. La marca Amazon vale 683 mil 852 millones de dólares. La marca Apple vale 611 mil 997 millones de dólares. Es mucho dinero. Estas cantidades yo hay quincenas que no las gano. Google vale 457 mil 998 millones, pero nada más la marca, o sea, no la empresa. Correcto. A ver. ¿Cómo una marca puede llegar a valer tanto? Digo, me queda claro las que estoy leyendo y ya sé por qué. Te estás yendo a los casos más extremos, ¿no? Al top of the top. Una marca, muchas veces, una marca es parte del patrimonio de una empresa. Así como la empresa tiene activos que pueden ser terrenos, edificios, vehículos, los vehículos, las computadoras, todo el equipo que utiliza. Esos activos son los activos tangibles, pero también hay activos intangibles dentro de las empresas, como lo son la marca, patentes, por ejemplo. Si eres una farmacéutica o tienes algún producto que es nuevo y en el que tienes esa protección. Y diferentes, la misma reputación del mercado es un intangible, que si bien no tiene un valor determinado, no tienes el control sobre él, te puede ayudar precisamente a mejorar tus ventas. Sí, y genera confianza. Los intangibles pueden tener un valor independiente siempre y cuando ese intangible tenga una aplicación comercial o de negocios, te pueda generar por sí mismo beneficios económicos. Y tres, que tengas el control respecto de ellos. Entonces, que este es el más importante. Una marca, tú puedes tener el control de la marca porque obtienes un registro por parte de Limpi en México o de la oficina de patentes en Estados Unidos o del lugar donde estés explotando esa marca. Entonces, ese registro te permite que si tú quieres vender la marca por sí sola sin transmitir tu empresa, lo puedes hacer. Es decir, puedes separarlo de tu empresa y dárselo a alguien más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una patente. Pero no, por ejemplo, con la reputación comercial. No, pues esa es... O con el hombre clave, ¿no? Si tienes un negocio donde tú eres el todólogo, pues bueno, no tienes el control sobre esa persona. El personal no tienes el control porque una, se te puede ir en cualquier momento o dos, se te puede morir. Entonces, ese tipo de intangibles no los puedes transmitir, pero los que sí puedes transmitir en un individual porque tienes el control, digamos, la facultad jurídica de disponer de él, como la marca, como la patente, eso sí puedes evaluarlos por separado. Y hay, dependiendo del tipo intangible, hay diferentes métodos para hacerlo, ¿no? Pero nada de esto se puede dar si desde un principio no haces las cosas bien. Es decir, si vas a abrir un negocio o tienes un negocio, lo primero o algo de las primeras cosas que tendrías que hacer sería registrar el nombre de tu negocio y tu marca. Sí, siempre. Y pensar en ello, porque luego de repente ves tantos negocios que se llaman, pues no sé, este... El caso más emblemático en ese sentido es el de la Michoacana. Es cierto. A ver, platícanos esa historia. La Michoacana es una paletería de venden aguas, ¿no? Que se llama la Michoacana porque se originó en Michoacán y de repente hubo tantas michoacanas en el mercado que se perdió y ya nadie tenía... no quedaba claro quién tenía el uso de la marca. Entonces, hoy en día cualquiera puede abrir un negocio en la Michoacana porque no está registrada como marca. Bueno, por lo menos donde me quedé no estaba registrada como marca, ¿no? Se hizo de alguna manera como de dominio público. Pero el tema de marcas sí es muy importante. Incluso pudiera ser yo que independientemente de si inicias como persona física o si vas a brincar a persona moral, lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca. ¿Por qué? Porque es tu identidad ante el mundo. Es tu identidad ante el mundo. Independientemente de que tú cumplas tus obligaciones como persona física o como persona moral, esa marca es tu carta de presentación. Y la tienes que registrar si tu idea es hacer un negocio para que trascienda, para que crezca, poderlo vender, poderlo franquiciar, lo primero, lo primero es tu registro de marca. Incluso aunque no tengas planes de expansión, tienes que registrar tu marca por un tema muy sencillo. Si alguien tiene el registro marcario y tú no lo tienes, puede cobrarte parte de tus ganancias como compensación por utilizar indebidamente la marca de ellos. Entonces, la manera en que tú te presentes ante el público, tienes que tener el control sobre eso, sobre todo para asegurarte que no vayas a violentar los derechos de marca de otras personas. Sí, porque igual, en sentido contrario, tu negocio, vamos a poner, tú haces un negocio que se llame desinfectantes Daniel y de repente pegan pero no lo registraste y alguien revisa en la página del INPI y ve que está libre o disponible y lo registra, pero para eso tú ya tienes dos, tres sucursales. Puede esta persona llegar y exigirte un cobro por el uso de la marca o exigirte que no la uses y si te rehúsas, te puede demandar por derechos de autor. Sí, incluso puede haber hasta temas penales. En ese sentido, puede haber que te obliguen a una compensación que en algunos casos ha llegado hasta el 40% de tus ventas. Entonces, tiene implicaciones importantes. Pónganse truchas, no pueden usar cualquier marca ni cualquier logo. Y aquí lo importante es que a veces empezamos como persona física, con un negocio pequeño y eso no es impedimento para no registrar la marca, porque tú puedes registrar como persona física esa marca y el día de mañana que te constituyas como empresa, puedes hacer dos cosas, o le transmites la marca a la persona moral o bien con un contrato de licencia le permites el uso válido a esa persona moral. Entonces, la verdad es que es un trámite muy sencillo. Es más fácil hacer el trámite que meterte en la bronca. Sí, es mucho más fácil. Y más barato. El trámite lo puedes hacer por internet incluso, en la página del INPI. No recuerdo el monto exacto, pero te cuesta menos de 3 mil pesos lo que le pagues al INPI por el registro de marca. Conviene asesorarse para saber en qué productos o servicios tienes que hacer. Tú en dos o tres ocasiones que hemos platicado aquí en el podcast, siempre haces referencia a que lo puedes hacer en la página de internet, en la del INPI, en la del SAT, y que es muy fácil. Realmente, digo, yo me dedico a esto de las compus, me conoces desde hace tiempo. La verdad es que esas páginas nunca sirven. O sirven para personas que están súper capacitadas para usar la página. Porque tienes que picar 73 ligas distintas para poder llegar a un lugar. Está bien que le digas a la gente que lo haga a través de la página de internet, pero la verdad es que van a perder muchísimo tiempo. Mejor repítenos tu WhatsApp y que vayan y te busquen, porque el tiempo es muy valioso. Sí, fíjate que sucede muy comúnmente, ¿no? Que es que hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor con el síndrome de ágalo usted mismo, que todo lo quieren hacer, no pagar por nada, porque ellos lo pueden hacer, ¿no? Y hay gente a la que se le da y le funciona muy bien y qué bueno. Y qué padre. Pero, en efecto, hay que recordar que este tipo de cuestiones, además de que entra la tecnología, que desde suyo ya puede tener complicaciones, entran en temas legales. Entonces, por mucho que sea un tema de autoservicio, no está de más la asesoría. Oye, siempre lo digo de broma, cuando yo estudié en Guadalajara, trabajé mucho tiempo allá, en ese entonces yo me dedicaba a registrar marcas, prestando la asesoría jurídica, y hacíamos la broma de que cualquiera podía registrar marcas porque había un ginecólogo de estudios que se dedicaba a registrar marcas ahí en Guadalajara, ¿no? Sí, está limpia en Puerta de Hierro, ¿no? Sí, así es. Entonces, era la carrilla que nos echaron, ah, pues cualquiera puede registrar una marca. Sí, pero tiene su chiste. Tiene sus pequeños detallitos. Es como todo, tiene su chiste. Yo, la verdad, sí les recomiendo que por más fácil que se vea, es que es fácil cuando lo sabes hacer. Claro. O sea, yo he tratado, el otro día necesitaba una constancia de situación fiscal, y no por presumir, pero de verdad, le entiendo a esto, y el contador estaba ocupado, y tal, yo dije, pues ahorita lo hago. Bueno, pues nada más por el capricho de hacerlo, porque dije, no puede ser que no pueda. Me aventé dos tutoriales, me tardé media hora. Claro, cuando el contador llegó y me dijo, no, Juan, es que era aquí, luego le picas acá, y aquí te va a salir un error, pero no le hagas caso al siguiente. Pues yo que sabía. Sí, claro. Es muy fácil hacer las cosas cuando sabes hacerlas y cuando estás asesorado por profesionales. Sí. Esa es la verdad. Pero la idea principal es, es un trámite sumamente sencillo, que no es costoso, y que te va a quitar muchos dolores de cabeza el tener tu marca registrada. A ver, hablando de costos, ¿cuánto cuesta una asesoría que alguien vaya contigo y te diga, oye Daniel, échame la mano, dame una asesoría de cómo inicio mi negocio, y otra asesoría de cómo regularizo mi negocio? Una asesoría, más o menos, ¿cuánto le puede costar a la gente que nos está viendo para que tengan una idea? Mira, la verdad es que, no sé si yo sea el único, pero tengo la impresión de que los abogados no somos como los médicos, de que cobran por consulta. Normalmente, cuando alguien va conmigo por querer constituir una empresa o porque quiere registrar una marca, en la misma entrevista damos buena parte de la asesoría de manera gratuita, ¿no? Entonces, no tengo ningún inconveniente en dar esa asesoría, incluso de manera personalizada. ¿Te pueden mandar un WhatsApp o un correo? Me pueden mandar un WhatsApp o un correo, les repito, el WhatsApp es 6671-3901-91, el correo es cperez.jpg.mx. ¿Tu Instagram? El Instagram es arroba elcorretario. Elcorretario. Sí, corredor público más notario, corretario. Órale, muy bien, muy bien. Empezó como broma y así se quedó. Una vez que alguien registra su marca, vamos a pensar que tiene la idea de iniciar un negocio de ensaladas. Entonces, registra su logotipo de las ensaladas, hace la marca de las ensaladas, la registra, pero por algún motivo se tarda cuatro, cinco, seis meses en abrir el negocio. ¿Qué pasa si no usas la marca? ¿Tienes que usar la marca en cuanto la registras? ¿Te la asignan? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿O cada cuando hay que renovar una marca? Bueno, son dos cosas distintas. A ver. Tú obtienes el registro de la marca, que lo puedes obtener incluso sin haberlo utilizado anteriormente. ¿Ok? Y ese registro, en principio, tiene una vigencia de 10 años que puedes renovar cuantas veces sea necesario. Yo tengo mi marca registrada, tengo dos o tres marcas registradas y las reviso, no sé, por lo menos en diciembre, una vez al año. ¿Qué pasa si se vence el día 8 y yo no la renové el día 8? ¿Hay un margen? Sí, hay un margen de seis meses para renovar. Va. Entonces, continuamos con lo anterior. Si yo registro mi marca y no la uso en los primeros seis meses, ¿no pasa nada? Tú registras una marca. ¿Ok? La ley lo que te señala es que el registro de marca caduca, es decir, que pierde sus efectos y te lo puede reclamar cualquier otra persona cuando transcurren tres años sin utilizarla. Entonces, aunque tú tengas un registro de marca que dura 10 años, si durante tres de esos diez años consecutivos tú no la utilizaste, puede alguien más reclamarte ese registro. ¿Cómo acreditas la utilización de la marca? Detrás existe un trámite ante el INPI que es la declaración de uso de marca que puedes presentar cada tres años precisamente como para dejar constancia de que estás utilizando la marca debidamente. ¿Y si no lo haces? Y si no lo haces, bueno, también depende mucho del giro de la empresa y de cómo la utilices porque, por ejemplo, si has estado haciendo publicidad en periódicos o en revistas o en internet, puedes acreditar que se ha estado utilizando de manera interrumpida, ¿no? Pero lo mejor y lo que tú recomiendas es que cada tres años le des un aviso al INPI. Así es. ¿Cuesta ese aviso? Sí cuesta. Es un costo mínimo. La verdad es que no traigo ahorita el dato. ¿Pero mil pesos, mil quinientos? Te cuesta menos de mil pesos. Ok. Y es informarle al INPI. Es informarle. La marca que me asignaste la sigo utilizando. Ok. Sí es. Ya. Hay que tener cuidado con esa parte. Y la otra es que esto es importante, sobre todo cuando migras de persona física, moral. Muchas veces nos quedamos con la idea de que como ya está registrada la marca a nombre mío como persona física, la persona moral la puede seguir utilizando y no pasa nada. Bueno, precisamente para no caer en ese supuesto de que no has utilizado la marca, tienes que celebrar un contrato de licencia entre tú como persona física y tu persona moral, aunque tú seas el socio mayoritario y aunque seas el administrador, porque con ese contrato estás acreditando el uso, porque quien la está usando realmente es la persona moral, no tú como persona física. No, y además si llegas a celebrar un contrato con una empresa que te vaya a contratar para cualquier otra cosa, te va a pedir el registro de la marca y cuando vean que está el nombre de la persona física, te va a pedir el contrato de licencia de la persona física hacia la persona moral. Y el contrato de licencia, además de que se tiene que firmar, se tiene que registrar ante el INPI. Y ahí sí es donde se puede tardar a lo mejor un rato. Tarda el trámite, tú lo ingresas, lo solicito, tardan normalmente entre tres y cuatro meses en reconocértelo, pero no es un... No está complicado. Es como un aviso, es simplemente un reconocimiento de una situación, no es que no sea válida la licencia si no tienes el registro. Y no es que lo tenga o no que aprobar el INPI, simplemente es que están enterados de lo que está pasando con la marca. Están enterados y el efecto de esto es que esa licencia es compararle publicidad frente a terceros. Hubo un caso de un cliente tuyo muy interesante, no vamos a decir nombres, no vamos a decir marcas, pero sí puedes platicarlo como muy en general, donde a un cliente de Daniel le quisieron quitar su marca. Este cuate, corrígeme si me equivoco, abre un restaurante, marca X, le empieza a ir muy bien, correcto, y una persona de otro estado que tenía registrada... A ver, platicanos tú. Sí, a ver, es un buen amigo mío y ahora cliente que abrió un restaurante, le empezó a ir muy bien, no registró la marca en ningún momento y se dio cuenta de la importancia después de que le empezó a ir bien. Bien, otra persona de otra ciudad, de aquí de México, se da cuenta de que la marca que utilizaba mi cliente era la misma que la que él tenía registrada. O sea, este cuate sí registró una marca, pero nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Esa marca la había registrado hacía cuatro o cinco años, ¿no? Ok. Entonces, como él tenía la marca registrada y se dio cuenta que estaba la empresa de mi cliente, le presenta una quejante limpia y le requieren para que deje de utilizar la marca. A la hora de realizar la investigación de cómo estaba la situación para defenderlo y todo eso, nos damos cuenta de que no había ningún establecimiento, ningún restaurante de la persona que tenía el registro con la que estuviera operando algún restaurante bajo esa marca. Hay que recordar que si registras una marca, tienes que usarla, porque si no la usas durante tres años, ¿qué pasa? Pierdes el registro, caduca el registro. ¡Órale! Entonces, mi amigo, al darse cuenta de esto, les dice, oye, es más, hubo un acercamiento, ¿sabes qué? Véndeme la marca, no seas mala onda. No, es que, y ahí fue cuando nos dimos cuenta, dice, no, es que yo quiero abrir los restaurantes con esa marca. ¿Cómo que los quieres abrir? O sea, no tienes. No, lo que pasa es que lo, registré la marca y por diferentes cuestiones no, no, no desarrollé el proyecto, pero no, no me interesa vender porque, este, porque la marca es mía. ¿No? Entonces, te cuenta de diciendo, espérate, yo tengo más de cinco años con estos restaurantes, pues lo siento mucho, mi chavo. Entonces, ya empezó un procedimiento de caducidad de la marca en el INPI buscando, este, él obtener el registro y está en proceso. Va a perder el registro de marca, es lo más habitual, porque no ha podido acreditar que lo haya utilizado. Fíjense la importancia, fíjense, este caso, o sea, alguien hizo el negocio, pero no registró la marca. El otro registró la marca, pero no hizo el negocio. Ajá. Y hoy, están peleando. Y el que no hizo el negocio presentó una queja en contra del que sí lo hizo, y el que sí lo hizo, ahora está peleando la caducidad del registro de marca del que no hizo el negocio. Entonces, pues, si quieren saber en qué acaba, denle like y suscríbanse. En algún momento esperemos conocer el desenlace. Y así hay muchas historias, este, muy interesantes, de muchas me entero tangencialmente, porque como notario y como corredor me ha tocado ir a notificar los avisos donde le requieres a otra persona que no utilice tu marca, ¿no? Entonces, en varias ocasiones me ha tocado, por ejemplo, que en empresas familiares que utilizan una marca comúnmente y uno, por ejemplo, un hermano lo registra, el otro no, pero luego los dos la quieren utilizar, salen de pleito y ahí es donde empiezan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, aún con la empresa familiar existe la opción o de constituir una sociedad que sea la titular de la marca para que no se peleen y todos la puedan utilizar, o de ser cotitulares de la marca. Tú puedes registrar el nombre de varias personas, no nada más de una. Y el INPI lo que te pide es que establezcas un contrato donde ustedes establezcan bajo qué términos la van a utilizar conjuntamente esa marca y así te evitas un montón de dolores de cabeza. ¿A poco? ¿Una cotitularidad? O sea, puede haber dos, tres, cuatro, cinco, más de una persona. Más de una persona como cotitulares de una marca. Ah, eso está interesante. Y así, ¿qué pasa si alguien quiere modificar el logotipo, los colores o algo? ¿Previo acuerdo? Previo acuerdo y al momento del registro, tú puedes establecer esos acuerdos por escrito y registrarlos ante el INPI. O irlos actualizando conforme se vayan dando las cosas. Correcto. Fíjate, te aseguro para el que hizo los cinco o seis restaurantes, era más fácil registrar la marca que hacer los cinco o seis restaurantes. Sí. Así que el otro sí los hizo. Sí, sí, sí. Volviendo al tema del valor de los negocios, una empresa que tiene, digamos, un buen software de punto de venta, un buen sistemita que le diga, como Venti, por ejemplo, que te dice cuánto tienes de inventario, cuánto vendes en el mes, cuánto vendes en el año. Eso te puede ayudar a hacer ciertas proyecciones y eso definitivamente le da más valor a tu negocio porque todo lo que se mide se puede mejorar y es un intangible o de plano da igual un negocio bien administrado que un negocio no bien administrado. No, no, tiene perfecta incidencia en la evaluación del negocio por dos motivos. Uno, entre más parámetros midas tú, mayor información le puedes dar al corredor o al perito evaluador, con lo cual podrá hacer una estimación más precisa del valor de tu negocio. Eso es una, la información. La información por sí mismo vale y te ayuda a determinar de mejor manera un valor adecuado. Y en la otra que comentábamos hace un momento que tú me dices, oye, entonces, si tengo tanto de ventas, ¿cuánto vale mi negocio? No existe una fórmula mágica porque tú puedes tener dos empresas que se dediquen o dos negocios que se dediquen al mismo giro que vendan exactamente la misma cantidad pero resulta que una tiene una mejor gestión de inventarios que la otra. Entonces, ¿qué implica? Si tú tienes una empresa con mejor gestión de inventarios, por mencionar un intangible, seguramente tendrá mayor valor que la que no lo tiene. ¿Por qué? Porque si tú tienes inventario de sobra, tienes dinero parado. Y si tienes de menos, te están yendo ventas. O sea, es hacer más con menos. Es hacer más con menos. El valor de una empresa, puedes tener dos empresas que vendan la misma cantidad, pero una saque más ganancia de esas mismas ventas. Entonces, ¿qué empresa tendrá mayor valor? Precisamente esa que obtiene mejor sus recursos y por eso no puedes comparar o no puedes tener fórmulas mágicas de ventas por tanto, porque cada caso particular es distinto. Coincido absolutamente contigo. Entre más información tengas de tu negocio, mejor lo vas a poder conducir hacia el éxito. Y hoy hay muchos sistemas, otra vez les digo, como Venti, que te permiten saber cuánto inventario tienes, cuánto vendiste, a quién le vendiste, porque luego no te acuerdas ni conoces el patrón de consumo de tus clientes. La información es poder, la información es dinero. Si puedes administrar mejor tu información, puedes obtener más dinero de tu negocio. Eso es ya una realidad. Ya no puedes estar con Excel o con libretas. Eso ya pasó de moda hace 20 o 30 años. De verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dedicas. A ustedes que ven el video, si necesitan una asesoría de marcas, asesoría jurídica, asesoría de correduría pública, cualquier cosa que tenga que ver con un negocio, ya saben, aquí está nuestro amigo César. Daniel, repíteles tu WhatsApp, por favor. Mi WhatsApp, 6671-390191. Correo electrónico, cperez.jpg.mx. El Instagram es elcorretario. Y soy como Juan, a veces no contesto de inmediato, pero contesto. Entonces, estoy a sus órdenes. Daniel, muchísimas gracias por venir. A ustedes, muchísimas gracias por ver otro capítulo. Nos vemos la semana que entra. Cuídense mucho y pásenla bien. Hasta luego.